Bueno, si se oye da un poco igual Era X Rodrigo X O X Rodrigo X Ah bueno, te saltará ahora Ah bueno Que bien ¿Te sale ya? ¿El qué? Espérate, voy a buscarlo y te paso el link Buenas amigos de YouTube Buen barraja o algo así era Que te mando el link, no te rayes No te rayes Chil, chil Mira ya está, ya está Compartir Te lo mando Vale, le doy Pues si quieres mutearte Y disfrutar Delita lodo Ahora voy a estar re noob Pero bueno Nada What the fuck Ojo, empieza partida Agh Ya 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 Cov Un 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 De De Un 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Suscríbete al canal! 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 Joder ¿Vamos? No mames A ver Reaper 3 2 Voy a ayudarle Madre mía Y muerto Reaper Gracias 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 Pero Merzi Tío Vete de ahí Ahora ha muerto otra vez Nada de entrar al punto, ¿verdad? Verdad Verdad Guión Se seteắn O Sí No Lo Joder, es que no quiero jugar Orisa Es que se tiene que cambiar la D.Va, joder No yo No me dispares, guarra Que no Que no Pues ponte Bastion Pues muy bien Vamos a durar Una polla Y la D.Va No, gracias a mi, no, hijo de puta Gracias D.PS Y seguro que no llevan ni el puto oro Asqueroso ¿Qué haces? Madre mía, lo que vas a durar Es poco Pero poco Pero bien poco, vamos Pensé que tenía otro shot No lo entiendo, tío Ayuda Pero puta cura, joder Y me hacen res No里 Vamos a ver pero como me esta dando esta es la que hay que hacer ¿Qué pasa? 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 Gracias.